Hay veces en la vida que uno elige, y en otras asume su responsabilidad. Somos ciudadanos, un proyecto político con el que nos proponemos frenar el deterioro social, reconstruir la convivencia pacífica y promover empleos de calidad. Somos muchos a quienes nos duele ver que el país que le dio otra oportunidad a nuestros padres y a nuestros abuelos hoy se las niega a nuestros jóvenes. Y así nos vamos a demostrar que no hay marginalidad ni violencia que pueda contra la educación. Estamos aquí para ganar y para gobernar. El Uruguay que soñamos está mucho más cerca de lo que pensamos. Gracias. 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 Gracias.